En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, lamentó la muerte del alcalde de Santa Ana Maya, Michoacán, Ignacio López Mendoza, que fue encontrado sin vida sobre una carretera del vecino estado de Guanajuato. Es una pena, es una lástima, es una desgracia no nada más para Santa Ana Maya y su familia, sino yo creo que para Michoacán. Entrevistado durante una gira en Apatzingán, confió en que la Procuraduría de Guanajuato esclarecerá las causas del deceso. La dependencia confirmó que el edil perdió la vida a consecuencia de asfixia mecánica. Es muy lamentable y creo que la Procuraduría de Guanajuato es lo suficientemente solvente para ayudarnos a esclarecer lo anterior. Vallejo Figueroa dijo que la Procuraduría de Michoacán apoyará en todo lo que solicite su homóloga de Guanajuato. Ya está en contacto con la Procuraduría del estado de Michoacán y estamos a disposición para coadyuvar con ellos en lo que se tenga que hacer. Dijo haber compartido las acciones que emprendió el fallecido edil, quien hizo una huelga de hambre de 18 días para que la federación apoyara a Santa Ana Maya. Con Ignacio yo simpaticé en la postura que él tomó, a lo mejor no es la forma de manifestarse, pero el tema y lo que él exigía pues eran más recursos de la federación hacia los municipios. Apenas hace cuatro días, el fallecido alcalde se afilió al Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, tras separarse del PTE partido que lo llevó al poder. Con información de Redacción, informa Cuasar TV.